¿Qué es el trabajo que se ha realizado con el cuerpo médico y esperamos seguir de la misma manera? Kevin, ¿ya a disposición? ¿Ya va a trabajar en campo con el resto del grupo? ¿Se va a unir con ellos o cómo va el tema? ¿Y usted cómo se siente? Sí, creo que esa es la idea, ¿no? Esa es la idea con la evolución que he tenido. La idea es empezar a trabajar de nuevo con el grupo. Empecé a hacer trabajos con balón y, bueno, la verdad me he sentido súper bien. Es una evolución muy buena para el tiempo que llevo y, bueno, sigo trabajando fuertemente para poder estar el lunes. ¿Cómo ha sido ese proceso de recuperación? ¿Cómo lo han hecho? ¿En qué han enfatizado? ¿Cuáles han sido los ejercicios de pronto para establecer, bajar la inflamación del tobillo y todo eso? Bueno, principalmente ha sido mucho hielo, ¿no? Mucho hielo que es lo fundamental para el tema de la inflamación. Creo que sí, hemos trabajado en piscina, hemos caminado. La verdad me he sentido súper bien, me he sentido súper bien. El tobillo ha respondido de la mejor manera y, bueno, esperamos seguir así. El lunes su presencia en la cancha depende solamente de decisión de Arturo Reyes porque usted está completamente ya disponible. ¿Sí estaría o van a esperar o tienen algunos otros tiempos? Bueno, por decirlo así, uno mismo es su propio médico, ¿no? Y así como estoy en estos momentos, espero seguir. Bueno, esperemos el domingo que pueda terminar la sesión de entrenamiento y ya hablar con el profe. Yo creo que él me preguntará cómo estoy. Creo que tengo algo muy claro, ¿no? Creo que quiero estar al 100% y si no lo estaré, seré sincero con el profe porque la verdad hay compañeros que lo están y creo que pueden aportar lo mejor de ellos, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas que han visto de Venezuela y cuáles son sus debilidades? Bueno, principalmente sabemos que es un equipo muy agrupado. Es un equipo, la fortaleza de ellos, las líneas que ellos tienen se agrupan muy bien y, bueno, la debilidad creo que también un poco por las bandas. Por las bandas es un equipo que, la verdad, lo que puede ver frente a Chile es que lo atacaban fácil y, bueno, esperamos enfocarnos en eso y practicar nuestra forma de atacar. Kevin, ¿cómo vivió esta semana por fuera y cuando el ambiente estaba quizá un poco tenso por lo que sucedió en el primer partido antes del segundo juego? Bueno, la verdad es un tema bastante, fue bastante incómodo, por decirlo así. Las ganas de querer estar y no poder, las ganas de aportarle mi, por decirlo, mi experiencia al grupo en esos momentos. Pero, bueno, confiábamos, confiábamos en cada uno de nosotros, confiábamos en los jugadores y en el grupo y, más que todo, en nuestra gente que me iba a estar apoyando. Y, bueno, gracias a Dios nos salieron las cosas y esperamos seguir por ese mismo tiempo. ¿Cómo vio a Jaime Alvarado, Kevin, desde afuera y asumiendo sus responsabilidades en el campo? Bueno, la verdad es un compañero que creo que aquí todos nos apreciamos, nos tenemos respeto. Es un compañero que juega muy bien al fútbol. Siempre lo ha admirado tan bien, como creo que lo hace conmigo. Y, bueno, creo que lo hizo muy bien, lo ha felicitado y espero que siga así por ese mismo camino. ¿Cuál de los dos jugadores es más similar a usted? ¿Balanta Andrés o Alvarado en su forma de juego? Es Balanta. Balanta Andrés creo que es un poco más cinco. Es un poco más cinco. Alvarado también puede cumplir esa función, pero él tiende a ser un poco más mixto. ¿Con qué se puede jugar mejor, Andrés? ¿Ya encontró el camino y el equipo para lo que resta, Kevin? Bueno, creo que el partido que tuvimos contra el Ecuador fue muy importante, ¿no? Fue muy importante porque nos da mucha confianza, nos da la confianza de que es lo que nos faltaba, que nos soltáramos un poco a jugar. Y, bueno, creo que por ahí, por ese camino vamos a seguir. Esperamos seguir con esa mentalidad y, bueno, con esa energía que salimos a jugar ese partido. ¿Qué ha visto de Venezuela en este primer partido que tuvo el próximo rival? Bueno, como lo he dicho, Venezuela siempre ha sido un rival muy competitivo. Partidos que se juegan como si fuera una final. Es un muy buen equipo, tiene muy buenos jugadores. Y, bueno, esperamos siempre trabajar y estar concentrados para contrarrestar eso. Kevin, hoy jueves, ¿tú cómo te sientes en porcentaje de recuperación? Bueno, la verdad me siento súper bien, me siento muy bien. Vuelvo, te digo, muy contento con la evolución que he tenido. Y esperamos seguir así para el domingo tomar una decisión con el profe. Si el partido fuera hoy, ¿lo jugarías? ¿Qué es mejor para la selección, jugar con dos volantes mixtos o jugar con uno mixto y uno de contención? ¿O con dos de contención? Bueno, creo que lo mejor para la selección es el esquema que se ha venido manejando, ¿no? Lo que ha venido manejando el profe. Es un esquema que lo sabemos, que lo hemos trabajado. Y, bueno, creo que ese esquema nos ha dado resultados. Siempre jugando con un jugador más cinco y uno más mixto. Kevin, siempre. ¡Gracias! 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 Gracias.